Eres una persona indeseable Aléjate de ahí Y por eso solamente te digo eso Bebe Que por ti me voy a visitar Y bebe Que ya no quiero verte jamás Bebe Que ya no quiero verte a ver Y bebe Que eres una persona Como baby Quiero, quiero, quiero Quiero que te vayas, quiero que me dejes Sóñeme papito, tú ya no me ruegues Ya no te engañes, ya no te me acerques Por eso te canto, para que te alejes Quiero que te vayas, quiero que me dejes Sóñeme papito, tú ya no me ruegues Ya no te engañes, ya no te me acerques Por eso te canto, para que te alejes 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 No, ya no me gustas ni te quiero a tu contigo Vete ahora mismo, te vuelves benedicto Si esto es lo que quieres tu familia no me ruegues Vete ahora mismo no te quiero aquí conmigo Sigue tu camino, sigue tu destino Sigue hacia adelante aunque no sea aquí conmigo Sigue caminando aunque no sea el tiempo más Búscate a otra que te quiera de verdad Que ella vea tus mentiras y aquí hiciste mi creer Pues para que tú lo sepas yo a ti nunca te amé Sigue hacia adelante yo ya me despido Que Dios te bendiga y tú sigue tu camino Vete que por ti me voy a visitar Y vete que ya no quiero verte nada más Vete que ya no quiero volverte a ver Y vete que eres una persona Grit, grit, grit